Me enamoré completamente pero creo que para ti eso no es novedad Porque supongo lo escuchas seguido de cualquier persona que te ve pasar Y es que quien nos enamoraría con verte un seguro, verte caminar He visto muchas mujeres bonitas pero te llevaste el primer lugar Y no pierdo el tiempo en compararte porque sé que nadie te va a superar Mejor invierto mi tiempo en amarte para que algún día tú pienses igual Yo voy a amarte hasta el fin de mis días, voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil cartas como se hacía antes, no se me va a olvidar ni una fecha importante Voy a demostrarte que el amor sí existe y soy el más afortunado porque me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte, pondré todo de mi pared para enamorarte Y jamás quieras marcharte Yo voy a amarte hasta el fin de mis días, voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil cartas como se hacía antes, no se me va a olvidar ni una fecha importante Voy a demostrarte que el amor sí existe y soy el más afortunado porque me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte, pondré todo de mi pared para enamorarte Y jamás quieras marcharte